Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. A todos quiero desearles siempre, felicidad en su gran presente, es el momento de que gocemos, mucha paz, vengan a cantar. Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento, cantando voy para que me escuchen, verán tiempos de amor y paz. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad. Gracias.